¡Suscríbete al canal! Fue un debut y despedida para Pérez Maurice, donde en la final de la categoría de saldo individual femenino en esgrima, lamentablemente la Argentina perdió por 15 a 12 ante la húngara Anna Marton y su desilusión se basó en algunos fallos polémicos que no la dejaron conforme. Tras esta inconformidad, sin embargo, el mal sabor de boca que le generó la terminó dejando este resultado deportivo, donde en los Juegos Olímpicos de Tokio cambió de inmediato su parecer cuando su pareja la sorprendió ante las cámaras de televisión en medio de una entrevista con un cartel que provocó su emoción tras proponer el matrimonio. Y cerramos nuestra sección deportiva hablando del mundo New Soul Boys, el mundo lepra, donde se encuentra bien fuerte el equipo tras el triunfo en el debut ante Talleres, donde ahora visita a Argentinos Juniors en el Ligo Maradona, ya que la lepra enfrenta al bicho desde las 20-15 horas con dos cambios obligados con respecto al equipo que superó a Talleres. En el Coloso, donde Juan Esforza reemplazará al mediocampo al lesionado Julián Fernández y Juan Fernando Garro ocupará el lugar del sancionado Ignacio Focos. Seguimos informando entre demás.